Existe un secreto para pagar la cuenta en los restaurantes de París a mitad de precio. Y a pesar de que cualquier persona lo pueda hacer, pocos turistas lo conocen. Este secreto no tiene nada que ver con estafas o mala comida, y de hecho es algo que puedes hacer desde antes de llegar a París. En este video te enseñaremos cómo hacer para reducir la cuenta, iremos en un lugar para que veas lo rico que puedes comer gracias a esto, y te enseñaremos cómo hacer para sacarle el máximo provecho. Este secreto que te queremos compartir es un sitio que te permite reservar en diferentes restaurantes de la ciudad y pagar la cuenta 20, 30 o 50% menos. El sitio que utilizamos se llama TheForg.fr, y también tienen una app con el mismo nombre por si tú estás más en el celular. Pero si no hablo francés, ¿cómo le hago para entender? No te preocupes, si escribes TheForg.es, llegarás a la interfaz en español, y esto te ayudará mucho. Este sitio existe en varios países de Europa, y de hecho si haces un tour por varios países la podrás utilizar. Al poner TheForg.es por defecto nos va a poner como Ciudad Madrid, así que vamos a cambiar la ciudad a París, y aquí puedes seleccionar el tipo de restaurante o tipo de comida que te interesa. Si aún no sabes lo que quieres, puedes dar clic, y eso es lo que haremos. Cuando llegamos a la siguiente página, vemos que nos aparecen varios restaurantes del lado izquierdo y del lado derecho el mapa de la ciudad. Una vez que estás en esta página, lo primero que tienes que hacer es dar clic en el botón Ofertas Especiales para que te filtres los resultados con descuento. En este mismo lugar vas a poder elegir las fechas, el horario, el número de personas para las que quieres reservar. Vamos a la parte de los filtros, aquí podrás elegir un barrio específico, el rango de precios o simplemente el tipo de cocina. Aquí podrás seleccionar si quieres comer crepas, comida italiana, mexicana u otra cosa. Y no solo eso, también puedes buscar restaurantes por su nombre y ver si tienen algún descuento. Por ejemplo, si te interesa probar comida que aquí se come en invierno, te podemos recomendar Le Chalet Savoyard, que es un lugar muy rico y con productos de calidad que también ofrece un 30% menos. Para que veas cómo funciona, vamos a utilizar otro ejemplo y vamos a decir que te gustaría comer crepas. Entonces vamos a poner una crepería y vamos a ver qué nos propone como oferta. Como lo puedes ver, hay varios restaurantes que proponen diferentes descuentos y ahí será a ti de decidir cuál te podría convenir. Puedes ver directamente en el mapa dónde se sitúa y aquí el precio promedio de la comida para que puedas calcular rápidamente si cabe en tu presupuesto sin tener que dar clic. Si uno te interesa, al dar clic llegarás a la página de información y de reservación. Del lado izquierdo vas a tener la carta y los comentarios de las personas que han comido ahí. Y del lado derecho vas a tener las disponibilidades del lugar y el descuento que aplica. Aquí te encontrarás con un problema ya que el menú estará en francés y la interfaz en español y puede ser difícil para ti entender y decidirte entre un restaurante u otro. Lo que te recomendamos hacer es descargar una extensión de traducción en tu navegador internet como Google Traducción en el navegador Google Chrome para que te pueda traducir toda la página. Como lo puedes ver, es bastante sencillo y para sacarle el máximo provecho tenemos tres opciones prácticas. Si ya tienes un planning de lo que harás en la ciudad, puedes ya con anticipación reservar uno o varios restaurantes pues ya sabes que estarás por el Sagrado Corazón a tal hora o por el barrio latino a otra hora. La segunda es llegar a tu Eter y checar cuáles son los restaurantes que están cerca de tu ubicación ya sea para comer o cenar después de un largo día de visita. Y la tercera es paseando por la ciudad ver cuáles son los restaurantes que están cerca de ti para ver si hay disponibilidad. Para que veas que sí funciona y que no es una estafa, vamos a ir a un lugar que nos gusta mucho. Y de hecho, si tú ya tienes tu manual de supervivencia en París, podrás ver que lo hemos puesto como uno de nuestros favoritos. Este lugar es un restaurante francés que ofrece sopas y hamburguesas con nombres de París hechas por chef de renombre. Hay muchas sucursales en la capital. Nosotros vamos a ir a una que se encuentra en el Distrito 17 a 10 minutos en Metro del Molino Rojo y a 15 a pie. Si te gusta lo que vamos a pedir, a continuación te enseñamos cómo reservar. Para hacer nuestra reservación, vamos a utilizar la aplicación de The Fork y vamos a poner en la barra de búsqueda el nombre del restaurante, que es La Artisan du Bourguer. Vamos a seleccionar el restaurante que nos conviene, que es el de Batignoll. Aquí podemos ver toda la información. Vamos a ver las disponibilidades. Vamos a elegir un horario y vamos a reservar para dos personas. Aquí vemos que nos da el detalle de la reservación y después, cuando le damos en reservar, vamos a ir a una nueva pantalla en donde vamos a confirmar la reservación. Una vez que la confirmemos, nos va a decir que tenemos una reservación para tal día, a tal hora, para tantas personas y el descuento que nos van a aplicar. Al llegar al restaurante, te recomendamos enseñar tu reservación y después puedes pedir lo que quieras. Tienes que saber que en este lugar, el menú y las bebidas no están incluidas en la oferta, pero todo lo que viene por separado en la carta estará a mitad de precio. Aquí nosotros hemos elegido dos hamburguesas Montmartre que vienen con queso Roblochon y la verdad es muy rica con papás a la francesa. Para esto que hemos comido, hubiéramos pagado 30,80 centavos, pero como lo viste, al enseñar nuestra reservación con The Fork, el restaurante nos hizo un descuento de 50% y solamente hemos pagado 15,40 centavos. Tienes que saber que The Fork no es la única manera de comer barato en París. Ve este video si quieres saber cómo le hacemos para desayunar, comer y cenar todo el día con 10 euros en París.